Jóvenes, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la segunda parte del curso de, o mejor dicho, del tema de analogías. La semana pasada estuvimos hablando de las analogías, parte 1, con los conceptos, con algunos ejemplos, algunos consejos también para tener en cuenta cómo desarrollan las analogías. En esta segunda parte vamos a revisar básicamente algún método que podamos tener en cuenta. En su libro estuve revisando este fin de semana y encontramos un método bastante sencillo, bastante práctico. Y también yo les quiero presentar acá otro método que ahora van a ver sencillito también, no es muy complicado, que consiste en tres pasos. Es igual que el del libro, que tiene tres pasos también para ser considerado. Sí, método, una forma o algunos consejos para que tú puedas desarrollar las analogías. En realidad, pues, de manera especializada las analogías, existen varios métodos, como en todo, como en todo, siempre uno más complicado que otro, pero es importante también saber saber qué método podemos utilizar de acuerdo a la función o de acuerdo a la capacidad de cada persona para realizar ese tipo de analogías, ¿no? Mientras más profesional, pues, de hecho, que es más complicado. Pero para nosotros, estando en el colegio, estando en un nivel académico, pues, podemos considerar de repente los más básicos, los más sencillos. ¿Listo? Muy bien, entonces, pues, vamos a considerar primero la estructura, la estructura de cada uno de ellos, de cada una de las analogías, ¿sí? Es importante saber que dentro de una analogía vamos a encontrar de repente dos elementos importantes. primero, ¿sí? Dos elementos importantes. Primero, la premisa o pareja base, ¿sí? Eso es necesario saber. La premisa o la pareja base o par base, también se le puede llamar, es la palabra que te indica las características a la cual tú vas a poder buscar dentro de las alternativas, ¿no? Bueno, recuerda, siempre debes tener en cuenta qué es lo que estás buscando, ¿listo? En este caso tienes que saber bajo la premisa, bajo la pareja base o bajo el par base, saber qué es lo que tú vas a buscar en las alternativas. Muy bien. Luego vas a tener el conjunto de alternativas múltiples, ¿no? Conjunto, perdón, de respuestas múltiples, ¿listo? A los cuales, pues, tiene varios nombres, ¿no? Depende también de los autores, depende de las, depende de las, de la página, depende del libro, ¿no? Algunos lo van a llamar, este, parejas, respuestas alternativas, otros les van a llamar respuestas emparejadas, otros les van a llamar distractores, como en este caso, por ejemplo, ¿sí? Entonces vamos a ponerle el nombre de acuerdo al autor. En este caso le vamos a determinar, le vamos a llamar distractores, ¿listo? ¿Por qué distractores? Porque en cierta manera te distraen, ¿no? Algunos bastante alejados de la respuesta y otros bastante cercanos a la respuesta. Entonces, pues, básicamente debes tener cuidado en las respuestas que tengan un significado o un parecido bastante cercano a la respuesta que tú estás buscando. ¿No? Entonces, esos son los más, los más peligrosos, por decirlos así, ¿no? Esas son aquellas respuestas que nos van a llevar a la confusión o de repente nos van a hacer dudar en algún momento. ¿Listo? Pero, básicamente es tener en cuenta, tener, o saber cuál es, cuál es, cuál es la respuesta que yo estoy buscando. ¿Listo? Si tú te decís, si lo tienes claro, pues no te van a, no va a ser de mucho, de mucho problema estos distractores, ¿no? Entonces, pues, tener en cuenta esto. Como te dije, vamos a, te estoy presentando este método RUN o también RON que consiste en relación, orden y naturaleza, ¿no? Entonces, no es, no es un truco, no es una forma, ya vamos a hacerlo así, no, sino es una forma de cómo nosotros vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar las alternativas en base a la pareja base, ¿no? Primero, es relación, o sea, el tipo de relación que existe, primero saber bien cuál es el tipo de relación que existe en la premisa, luego el orden, luego la naturaleza. Muy bien, quizás en la confusión más, más resaltante puede haber entre el orden y la naturaleza, pero ahora vamos a ver cómo lo realizamos. ¿Listo? Primero, la relación es la razón por la que los elementos de la premisa van vinculados. Por ejemplo, tienes una pareja, una premisa, por ejemplo, sinonimia. Entonces, tienes que fijarte, a ver, tienes que fijarte qué tipo de pareja vas a buscar. Si te pides, si tienes premisa, sinonimia, tipo sinonimia, entonces tienes que buscar una sinonimia, ¿no? Si tienes una pareja de repente, una premisa, este, causa-efecto, entonces también tienes que buscar entre tus respuestas una respuesta que tenga ese tipo de relación. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Otro, orden. Fijarte bien cuál es la ubicación entre los dos elementos en la premisa. En el caso de sinonimia, en el caso de antonimia, en el caso de una analogía de paronimia, por ejemplo, de homonimia también, el orden no es muy importante. ¿Sabes por qué? Porque un sinónimo no es necesario cuál es uno. En un sinónimo, o en estos grupos de palabras que te estaba proponiendo, no necesariamente son importantes saber cuál es primero y cuál es segundo. Vale, vale, vale. Solamente saber el significado de ambas palabras, qué es lo que los une. Pero en el caso de causa-efecto, por ejemplo, en el caso de herramienta sujeto o de objeto-función, por ejemplo, entre otros, y en ese tipo de analogías, ahí sí tienes que saber bien definir el orden. Puede estar primero el sujeto, luego la función, puede estar de repente la función y luego el sujeto, puede estar de repente el objeto primero y luego la característica, o puede estar al revés, la característica y luego el objeto. De acuerdo a este orden que tú tengas en cuenta en la premisa, es el orden en el que tú vas a buscar en tus respuestas, en tus alternativas. ¿Listo? Eso es el segundo paso. Y por último, la tercera es considerar algunas características que hacen única la relación entre la premisa y algunas de las alternativas. Una vez que tú has ubicado el orden, entonces es necesario que tú sepas saber qué tipo, qué tipo de características están, qué tipo de características están relacionando la premisa con tu respuesta que estás buscando. ¿Listo? Por ejemplo, si tú tienes una premisa, por ejemplo, león, carnívoro, entonces tienes sujeto, característica. ¿Está bien? Tienes, tienes de repente, entre tus alternativas, tienes una pareja que diga, este, no sé, se me ocurre, se me ocurre ahora, por ejemplo, este, vamos a ponerlo bastante sencillo. Un gato, 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 carnívoro, vamos a poner, ya. Y vamos a poner ahí, venado, herbívoro, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, te tienes que fijar bien, te tienes que fijar bien cuál es la relación que tú estás buscando, este, de acuerdo a la naturaleza. De hecho, que un gato puede ser carnívoro también, ya. De hecho, que también, pero te tienes que fijar bien en la naturaleza, en la naturaleza, en el conjunto que tú tienes. Entonces, pues, en este caso, sí, es un ejemplo que te lo he inventado del momento. En este caso, pues, debes tener en cuenta la naturaleza de manera general. De hecho, que en el ejemplo, en la, perdón, en la premisa, ya te están proponiendo, ya te estás proponiendo ya cuál es la característica del león, ¿no? Entonces, pues, de repente puedes pensar, venado, herbívoro, que es más general, que puedes tener todas estas cosas, estos detalles, pero que también es importante que tú tengas que tener en cuenta que gato, gato también tiene las mismas características que león, que son felinos y, de cierta manera, son carnívoros. ¿Está bien? Entonces, la respuesta en este caso, en este ejemplo, que como te digo, ha sido del momento, sí, puede ser considerado gato carnívoro, ¿no? Bueno, de hecho, que los ejemplos también, de hecho, que en los ejemplos podamos, de repente, resolver alguna duda y, de repente, en la misma clase también, pues, podamos tener en cuenta ese ejemplo. ¿Listo? Acá te pongo un ejemplo bastante sencillo, un clásico, ¿sí? Perro, jauría, individual, sustantivo individual a colectivo. ¿Listo? Y algunas alternativas, raíz, planta, pintura, pinacoteca, árbol de la bosque, pez, cardume, llave, candado. ¿Listo? Entonces, pues, si te das cuenta, tenemos que ver primero la relación. Es individual, colectivo. ¿Te das cuenta? Entonces, pues, tenemos que buscar elementos que tengan esta característica. Raíz, planta, no. Pintura, pinacoteca, puede ser, ¿sí? Puede ser, es de hecho también arboleda, bosque, también puede ser, ¿sí? Pez, cardumen, también puede ser, llave, candado no es. Por lo tanto, en la primera parte tenemos, tenemos eliminado la A y la E. Nos quedan tres alternativas. Seguimos con el orden, ¿sí? Tenemos primero perro, que es individual, luego jauría, que es colectivo. ¿Ok? Entonces tenemos que buscar este orden. Pintura, pinacoteca, muy bien, hay un orden, está el individual y luego el colectivo. Está bien. Luego seguimos arboleda, bosque. Ya, en este caso, no hay un orden, sino que en este caso hay, este, arboleda es sinónimo con bosque. Ambos son colectivos. ¿Listo? Ambos son colectivos. Entonces, vamos eliminando otra alternativa que sería la letra C. En el D, pez, cardumen, hay un orden también correcto. El pez individual, cardumen, es el colectivo. Por lo tanto, nos quedan dos elementos, la B y la D. Y aplicamos nuestro último elemento, que es la naturaleza. ¿Ok? En este caso, perro, jauría, está referido a individual y colectivo de tipo animal. Entonces, pues, por descarte, podemos ir sacando que pintura, pinacoteca no viene al caso, porque pintura es un objeto, pinacoteca, pues, es este lugar donde se juntan, es donde se almacenan las pinturas, ¿no? Entonces, pues, en este caso sería la respuesta a la letra D, como se dice, como se dice la resolución. Bueno, siguiendo el orden y la naturaleza de la premisa. ¿Está bien? Entonces, es importante que nosotros tengamos en cuenta estos detalles, para que a la hora, a la hora de, a la hora de ir desarrollando las analogías, los podamos tener en cuenta. Muy bien. Como siempre les digo, chicos, como siempre les digo, repasemos, investiguemos, estudiemos. En esta etapa de autoestudio, ¿sí? Promovido por las situaciones, por la coyuntura, es importante que nosotros sepamos saber estudiar de manera personal, ¿no? De manera personal y sin ningún esfuerzo de, sin ninguna, sin ninguna presión de nadie, ¿no? Ni de tus padres, ni de tus profesores, sino desde tu propia responsabilidad. Muy bien. Cualquier duda, cualquier, este, cualquier consulta, ¿sí? Cualquier discusión también se puede realizar en el aula, ¿sí? Te espero más bien en la tarde para poder conversar sobre las formas de desarrollo o los métodos que podamos tener en cuenta a la hora de desarrollar analogías. Muy bien. Conmigo será hasta la tarde y nos estamos viendo en la tarde. Chao, chao.